Igualmente. Soy el arquero titular, entonces. Usted es el, sí, diríamos el... ¿Qué prefiere? ¿El flecheiro? No, no, no. Ese flecheiro sabe que eso... O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vivimos poniéndole apodos que ya están y que ya tienen, digamos, depositario. O sea, somos unos copiones. Flecheiro le pusieron. Sí. Igual, ¿te acordás el matador? Matador le pusieron a Salas hace 20 años cuando jugaba en River. Antes de jugar al fútbol italiano. Entonces, vivimos copiando. Por ejemplo, hay algunos que aquí dicen, ¡Ahí va Bolívar a la cancha, al Teatro de los Sueños! El Teatro de los Sueños es un estadio al cual se denomina en Inglaterra. O sea, vivimos copiándonos. O sea, no creamos nuevas imágenes, digamos. Imágenes visuales. Digamos apodos o palabras nuevas, ¿no? Como el Yeschini, por ejemplo. Ese marcó. Bueno, ese fue del deportivo. Los fulerazos también, o sea, los lamenalgas, ¿viste? Entonces, nosotros le hemos metido más o menos unas 30 palabras nuevas. Ya hace tiempo atrás le pusimos unas 40 más. Entonces, vamos tratando de buscar formas a ver de cómo nos vamos a comunicar. El Amoroso. El Amoroso. ¿Deberían hacer un glosario, Juan? Sí, el Rompemuelles. Ah, no, ese no lo tengo. El último, ese la semana pasada me lo acabo de inventar. ¿Quién es el Rompemuelles? El del Comité Electoral. Porque a todos le ponen... Vos no podés avanzar, ¿viste? El Rompemuelles. El Rompemuelles. El Rompemuelles, ya salió. Ah, más bien. No rompe otra cosa. Yo le pongo otra cosa, el Rompem... Sí, pero bueno. El Rompepenalti. Deberían hacer un glosario, un diccionario, el diccionario del deportivo. Lo bueno es que la gente ya las va acomodando, las va utilizando, ¿no? Yo creo que... Yo voy a pedir un ejemplar. Los Leones Blancos del Pajonal, por ejemplo. Claro, ahora ya todos lo usan. ¿Por qué lo inventamos eso? O sea, no lo inventamos, buscamos algo para denominar. Jugaba a Die Strong's con ellos. Una Copa Sudamericana, me recuerdo, hace 25 años atrás. Había que hacer un avance del partido. Entonces, ¿qué hacen? Los tigres de Achumani, ¿con qué van a jugar? ¿Con los gatos? ¿Con qué? Entonces, le pusimos los Leones Blancos. Eran blancos en la camiseta. El barrio donde viven es el Pajonal, donde está la cancha real. Claro. Y la gente ya... Y ahí quedó. Claro, y la gente ya, qué sé yo, los va utilizando y los va, qué sé yo, haciendo los suyos, los conceptos, ¿no? Eso es bueno. Sí, bueno, de hecho. Bueno, a raíz del Yesquini en Cochabamba empezaron a poner aquí Yesquini. No entra ni la cara del Yesquini. No entra ni la cara, eso es un fenómeno. Te aviso que los médicos van por la misma, ¿no? Ah, no le creo. Hasta ahora no han puesto un mango. Sí. Ni siquiera el que está detrás de todo. No, ese es... Pero, digamos... No, ese no pone un peso. No, nunca. ¿Ha visto un perro que rasca para afuera? Rascan para adentro. Hoy te lo vamos a dar con todo a todos, ¿no? No, no, está muy bonito eso. ¿Con qué vamos a arrancar? Esto, mirá, este es un equipo profesional. La nota no tiene mucho que ver con el tema, pero las condiciones del entrenamiento. O sea, todo esto parte a raíz de una nota que le hicimos a Peña. Ya estamos viendo las imágenes. Mirá, este es un equipo profesional de la ciudad de Trinidad. El único equipo. Fíjate. Eh, mirá, 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 mirá. O sea, le dice... No, no, está. Sí, sí, sí. Sacaste nomás, sacaste, sacaste. No viene nadie, hermano. No puede ser que se estén empelotando en la vía pública. Los huestos de este. Están allí a cuánto? A ocho metros de la acera. En un sitio donde entrenan. Y te vas a dar cuenta la actitud del que está de pantalón corto. ¿Esto es real, mamoré? Esto es real, mamoré. Ah, no. Mirá, mirá, ahí está. Sacaste, sacaste, no viene nadie. Le dice, por ahí, por ahí, por ahí, hermano. Sí, sí, vamos. El otro mira para allá, mira para acá. No viene nadie. Está mirando. Y mirá ahí. Se empiezan a sacar la ropa. Te podés dar cuenta que quedan en calzón sillado. Y está ahí, además, una nota. ¿Quién es el entrenador? Sí, le estábamos haciendo una nota nosotros al entrenador. ¿Te das cuenta? Entonces. O sea, no entrenan ellos en el estadio de... Ayer nos dimos cuenta nosotros en la nota, ¿no? Nos damos cuenta en la nota, porque el tipo... ¡Vecidios, salgan! Hablan alguna incoherencia el técnico, entonces. Dice, los voy a parear, dice el técnico. O sea, haces también... Son unos genios. Entonces, a ver, a ver, a ver. Y como aquí los muchachos andan muy bien, desarrollan tecnología, son unos cracks. Entonces, bueno, nos preocupamos, pusimos... Algo tiene que tener el video. Y claro, era el... ¿Cómo se desnudan los futbolistas de un equipo profesional? O sea, no les arca... Por lo menos vayan al frente del taller de moto y pídanle permiso allí al... ¿Qué sé yo? Debe ser Cochabambi, ¿no es? ¿No? Le está yendo muy bien. Dice, che, préstamos, por favor, el... Un ratito. El taller, hermano, aquí nos vamos a cambiar, ¿no? Qué pena, ¿no? La verdad es esa, es una pena. ¿Por qué no entrenan en el estadio de Trinidad? Porque tendrían que pagar. Claro, se paga, pues. Claro. Pero cualquier sitio donde haya un vestuario. En cada cancha barrial hay siempre un vestuario. O por lo menos hay un cuartelito de la policía, ¿no? Me deja un ratito que me cambia, ¿no? Sí, obvio. ¿Se imagina? Eso es una nota triste, ¿no? Que desnuda, bueno, nunca mejor dicho, desnuda un poco la situación de muchos equipos en el país. ¿Quiere pensar en los niños? O ya, claro, alguna vecina ahí medio... Sí. ...preocupada. La de arriba, el segundo piso, ¿sabés cómo? Mira. Pero estas son las cosas que no tienes que hacer. Que no tienen que existir en nuestro fútbol. Y ahí el otro que en la tetilla se dibujó un mapa, no sé de qué departamento, ¿te das cuenta? Pero bueno, cada cual le tendría que hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Ah? ¿Qué dice eso? Ah, su tatuaje. Ah. ¿Qué dice que es? Es un... Un rosario. ¿Un mapa de un departamento o un rosario? No, un rosario dice que es. Un rosario. Ah. Viste, la señora es más... Ella... No es tan mal pensada. Claro. Nosotros realmente... Qué mente podrida, Juan. Sí. Nosotros pensando en una madre. Somos unos delincuentes nosotros. Bien, ahí está entonces. Sí, pero increíble. Bueno, tienes... Cuando Claura está en Bolivia, dice que Bolívar es de lo boliviano. ¿Lo ves? El equipo no es mío, el equipo es de esto. Pero cuando está en extranjero, la figura cambia. Él dice que él es el dueño. Él lo mantiene. Dice que perdió 60, 70 millones de dólares. Escuchalo, porque... Perdió. 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 O sea, como que te regalo 60 millones de dólares. Dale. Bolívar es patrimonio de los bolivianos. Yo no soy dueño del Bolívar. Yo soy dueño de una empresa que se encarga de administrar el Bolívar. Una empresa que ya ha perdido cerca, no sé, 60, 70 millones de dólares y una empresa que nunca va a ganar plata, pero no importa. Eso es mi... Hay gente que le va bien en la vida y gracias a Dios mi vida me dio muy bien. Hay gente que dona a hospitales, a universidades, etc. Para mí, el hecho de poder vender ilusión a los niños bolivianos, vender sonrisas, a través del Bolívar, es muchísimo más importante que poder tener un edificio en la Universidad de Harvard con mi nombre. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es de que hoy día Bolívar tiene un Marcelo Claure, ¿no? Entonces, no hay... Ahí es el único que aporta... Ahí es el único que aporta la parte dirigencial, etc. Y eso no es sano, porque los clubes en el mundo tienen que ser autosostenibles. Yo soy un fiel creyente del Fair Play financiero. Tú solamente puedes gastar lo que... Es como una empresa, es como una casa. ¿Lo que generas? Tú sabes lo que generas. Ahora, si Bolívar tiene suerte de que tiene alguien que le da más dinero, que le da más dinero, adelante. Pero todo club... Entonces, si tú eres responsable y solamente gastas lo que generas, vas a tener un club para toda la vida. No van a desaparecer, no va a pasar todo eso. Entonces, el próximo paso para mí es el Fair Play financiero. Eso tiene que pasar en Bolivia. Ahí está, señor Claro. Dice que ha perdido 60 millones. Primero que él no quiere ver su nombre en un edificio. Bueno, aquí se mandaron un edificio, no le dieron un mango a Bolívar. El de la 17 de Obrajes es un terreno que era de Bolívar. Baiza, que administra, se lo vendió a sí mismo y hicieron un edificio. Nadie sabe cuánto fue lo que generó esto de ganancia. Dice que le iban a dar un piso a Bolívar. Hasta el día de hoy estoy esperando el piso. Le dieron un piso seguro para que no se caiga nadie a la entrada. Pero después piso no pasó absolutamente nada. Dicen que está allí, pero nadie conoce el tema. La institución sigue alquilando dónde poder funcionar. Él dice que no vende, no vende, que le vende, yo creo que le vende humo, ¿no? Otro, otro más. Otro vende humo. Dice que perdió 60 millones de dólares. No sé. Lo que pasa es que cuando tú pierdes uno o cinco o diez, perdés la perspectiva. Es lo mismo que cuando vos te haces viejo, caso mío. Yo te digo, el otro día lo vi a José Pedro Antonio, lo vi. Y el otro día. Y resulta que el otro día fueron hace cinco años. O sea, vas perdiendo la perspectiva del tiempo, la distancia, ¿no? Claro, ¿quién pierde 60 millones? Está haciendo un mal negocio, entonces. Y el señor es reconocido por ser el reciente. Cuando se vaya a Marcelo, entonces va a ir el tacho. O sea, él ha hecho cancha al centro de alto rendimiento, mal dicho, porque son canchas de entrenamiento, en una urbanización que es de él. Es una urbanización privada. Tú para entrar a esa urbanización tenés que pedir permiso. Como toda urbanización. O comprarte un lote. O te compras un lote. O te compras una casa. Creo que estaba más barata porque es lejísimo, ¿no? Sí. De aquí estamos nosotros en Obraje hasta allí. Son 40 minutos. Vos tenés más allá, ¿no? Un paraje. Ves, este tiene un predio, tiene más allá. Sí. Entre un cerro y el otro. Entonces, son más o menos 45 minutos. Es bastante. Desde acá, claro. Desde aquí. De aquí al centro tenés 15, 20. Y con trancadeo, o sea, más o menos es una hora lo que te demoras en un avión de aquí a Santa Cruz. Entonces, eso es privado. Tú no puedes entrar allí. No es de Bolívar. No es de Bolívar. Es de la familia Claude. Porque la urbanización es de la familia Claude. Es muy bonito. Me parece fantástico. Pero no es. Es como que yo, cuando me retire la televisión, me manda a hacer unas 3, 4 canchas, ¿no? Y las alquilen. Nada más. Y el estadio, que lo va a hacer él, va a haber, ya lo dijo, un contrato de 25 años de administración. La familia de él también lo va a manejar durante 25 años. La familia de él o la administración que él defina. O sea, Bolívar no va a poder, bueno, va a poder ocupar los baños, claro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero son 25 años más que va a estar secuestrado el bien. Bien que además fue otorgado, como nos contaba, mediante una ley, ¿no? Sí, no, o sea, no se puede quedar con el estadio porque el terreno es de Bolívar, es de propiedad. Eso se hizo mediante una ley, ¿no? El fulero ese que acaba de entrar conoce el tema. Entonces, se hizo sobre la base de una ley. Entonces, una ley del Estado tiene que borrar la otra ley del Estado. Y en su momento estos hicieron el lobby con el presidente Juan Evo Morales. Cuando el presidente leyó de qué se trataba, esto no va conmigo, dijo. Porque es lógico, alguien que hizo tantas canchas en el país, coliseos, no podía, con una firma, hacer desaparecer un estadio. Además que él conocía que si se vendía eso, eso iba a generar más o menos unos 15, 20 millones de dólares. Que los iban a sacar, los iban a llevar a un sitio, iban a comprar un terreno como Baisa y iban a hacer un estadio, ahí sí que estaban listos, no lo veían más. Tremendo. Con semejantes predios, además, ¿no? Claro. O sea, el de acá, el de Obrajes, ya es gigante. Ya. Bueno, era. Eso lo vendieron. Y el de Tembladera también. Propiedad horizontal, qué sé yo, los que compraron, cada uno es dueño de un pedazo allí. Se acabó. Claro. Usted pudo haber comprado, lo vendieron. ¿Cuánto fue lo que generó de utilidad? O sea, que habla que perdió 40 millones. ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ganó por el edificio? ¿Cuánta plata le ha entrado por la Copa Libertadores de América? Y además la culpa la tiene él, porque él es el que trae estos troncasos tan malos, ¿no? Les paga tanta plata. Para traer un fulero de España, que lo trajo del equipo, que él es socio en España, y pagarle 60 mil dólares, yo creo que es un atentado a la sanidad mental, ¿no? ¿60 mil dólares ganaba? Un tipo que paraba, tocaba. Yo pensé que, qué sé yo... Bueno, en España no hay 10 buenos, porque los 10 buenos son todos sudamericanos. Entonces, ¿qué categoría de jugador puedes traer de allá? No hay. Estamos al revés. Estamos al revés. A contraruta. A contraruta. Traes vos de allá, qué sé yo, corredores, picadores. Ni siquiera apoyadores hay, ¿no? Defensas. Defensas. Hay buenas defensas. Pateadores, ¿no? Pero después no hay nada, ¿no? Pero en fin, esto es lo que decía el señor Claude. Ahora también hay un tema también. O sea, si yo tengo un estadio y yo tengo el mejor césped del mundo, puedo criticar a los demás. Pero si ni siquiera tengo eso, estoy hablando de Bolívar, pero escúchenlo al señor. ¿Qué me molesta de esto? Es muy difícil jugar en esas... Parece una mesa de billar y después tener que ir a jugar a las porquerías de canchas que vas a jugar y después tener que ir a jugar a las porquerías de canchas que vas a jugar en Sucre, en Potosí, en la Número 6, por si no se trabajan conmigo, en otros lugares, en Sucre, en Potosí, en la Número 6, por si no se trabajan conmigo, en otros lugares. Entonces, lo que yo le pedí al presidente es hagamos algo para que las canchas... Porque ¿qué te sirve tener esos niños de élite que comiencen a jugar y de ahí donde practicas no puedes jugar? Entonces, mi gran esperanza es despertar esto en otros clubes y que otros comiencen a hacer lo mismo y, sobre todo, tener las canchas. Ahí está, presume su instalación deportiva en Ananta y ataca las canchas. De porquería, ¿no? O sea, no le da derecho. No le da derecho. Está bien que las canchas a veces no están de la manera que tú quieres que estén. Pero, por ejemplo, mantener un estadio en Potosí con un pasto como el que está cuesta. Son 4.100. Las heladas allá son terribles. Viven quemándotelo el pasto. Entonces, por eso que allá está un poquito más alto. ¿Por qué? Porque de esa manera lo protege. Porque si lo cortan más se termina quemando. Y ya después se transforma en un potrero. Pero hay un esfuerzo fantástico por la gente por querer mejorar. En Sucre la cancha está en buen estado. Yo no entiendo que se queja. Pero aquí hay un tema, dice, o sea, él, hablo de los bolivaristas, ni siquiera tienen una pinche cancha, hermano, donde entrenar. O sea, perdón, donde jugar, porque tienen donde entrenar. Pero es tan buena la cancha que dicen que es del primer mundo que allí el tal Patito Rodillo un día le quedó el pie enganchado y se lesionó. Estuvo lesionado un mes y medio. Y fue un problema de la cancha. O no saben pisar o se compran zapatos que no son penalti, estos vagos, ¿no? Usan cualquier marquita de esas, la compran seguramente allá en la 12, en la boutique del riel, pero no se entiende entonces que no tienen un buen zapato para hacer la práctica. Pero yo creo que la forma en que trata es despectiva, es torpe. Porque además, el señor Claure, que tiene muchos sueños, y son todos de figuración personal, se olvida que en este país pequeño, acogedor, los escenarios deportivos son mantenidos por el Estado. Los Estados han hecho los campos deportivos y luego le han dado la atuición a la dirección departamental de las gobernaciones, perdón. Entonces, las gobernaciones, con lo poco o mucho que generan los clubes por el alquiler, proceden al mantenimiento. Y hay algunos que hacen, yo no sé en qué quedó el tema de las luminarias, porque hasta ahora no he visto a ningún concejal del alto con criterio de defender el patrimonio y el dinero de esa urbe alteña que haya pedido un informe a la señora alcaldesa o al resto de los concejales en que se está gastando casi dos millones de dólares en comprar cuatro focos. ¿No? Nadie pregunta. Entonces, te das cuenta que no hay un sentido de pertenencia, no le importa a nadie si se la llevan o no se la llevan. Vuelvo. Entonces, las gobernaciones son, la de Santa Cruz por ejemplo, tiene un estadio fantástico, pero ¿cuánto cuesta mantener un escenario deportivo? En Argentina, ¿cuántos son los estadios que pertenecen a las alcaldías? Creo que es el de La Plata. Y el de Seiza, creo que recién le pasaron la tuición, uno en Ezeiza. No, no, el de Ezeiza es... No el de la AFA. Pero hay uno de River, pero el de River también es de River. Claro. Pero no hay generalmente, y si hay escenarios de que manejan las alcaldías son para hacer fútbol de otro estilo, o sea, fútbol amateur, de barrio, de camioneros, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero los otros son estadios que son propiedad de los equipos que juegan en primera división. Y que ellos mantienen su dinero. Ellos mantienen el estadio. River mantiene su estadio, allá Boca, está jugando Palma Flor con Boca, el partido amistoso, a ver si en un rato más tenemos. A ver si tenemos novedades de eso, pero es un partido informal, qué sé yo, de entrenamiento. Casi una pichanguita. Después se van a meter un churrasco, va a estar el presidente del club, van a estar las autoridades de Boca también. Veía ayer que le reclamaban en el canal de YouTube deportivo, ¿por qué no viene? Avísenos, Juan, para invitar unos churrasquitos allá en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y lo que pasa es que es muchos días, es martes, se fueron ayer, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes. Entonces, hay cosas que hacer, ¿no? No le dan tantos permisos. Viernes, viernes sí, estábamos todo, jueves la noche, no íbamos a ir, estábamos viernes, sábado, volvíamos domingo, no había problema. Pero después meterle una semana es medio complicado. Y como yo estoy, claro, y como estoy yo en edad todavía de casarme, entonces, bueno, me cuidan. Así tiene que ser. Entonces, a eso volvemos, a que las gobernaciones, por ejemplo, la alcaldía, las alcaldías manejan también algunos escenarios deportivos. Entonces, los presupuestos que tiene no alcanzan para tener un campo deportivo, que se yo, de la mejor categoría. ¿Por qué? Esto es básico. Él dice, voy a hablar con el personer, ¿viste? Este es medio Goni para hablar del guacho este. Entonces, espero que no le pase lo de Goni. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí ellos, debe partir con el ejemplo él. O sea, si perdió 70 millones, con 70 millones, al precio de lo que costó el estadio Bicentenario en el Chapare, y alcanzaba para hacer siete estadios. ¿Siete? No, que costó 12, 13 millones de dólares. O sea, alcanzaba para cinco. Para cinco. Los 70 que él dice que los perdió. Para cinco estadios. No ha hecho ninguno todavía. Entonces, o sea, si yo quiero que esto mejore, entonces, por lo menos parto haciendo uno para mi equipo, ¿no? Y rápido. No cuando estoy a punto de irme y se cumple el contrato. Porque ahorita, ¿qué equipo tiene su estadio? ¿Solo el Tigre? El Tron y tiene un estadio. ¿El de Achumani? Ahí juega el Achumani. Bueno, Petrolero también tiene su estadio en Yacuiga, pero juega en segunda división. Blooming lo tenían que inaugurar la semana pasada. El Arena Blooming por ahora sigue siendo arena porque no hay nada. Elegible. ¿Cómo te mienten, no? Tampoco tiene estadio. Después no tienen estadio, ¿no? Nadie, ¿no? No tienen estadio. Bueno, tienen canchas con una gradería, pero eso no es estadio. No tienen, no tienen, no tienen. En Cochabama ningún equipo tiene. Después, en Potosí tampoco, ¿no? No tienen, no hay equipos que tengan escenario deportivo. Increíble. Tenía Bolívar. Claro, Tembraderani. Tenía, pero lo tumbaron. Terminó las ruinas. Eso estaba dentro del protocolo. Vos ibas a verlos allí, la calle de los brujos, las ruinas de Tembraderani. Entonces, te llevaban cuando aquí había, estaba dentro del tour de la ciudad. Casi como Machu Picchu, digamos. Machu Picchu, así. Y si tú querías, la mirabas del teleférico, que curiosamente, es de color amarillo, en territorio celeste. Ah, la línea amarilla, ¿verdad? O sea, el que lo pintó, ese color, por lo menos, si es territorio de ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver esto, mirá qué te parece. Así terminan los partidos de fútbol de la Copa Simón Bolívar. Mirálo este, este es el que grita. Algo dice, mirá, va el otro, ¿qué te pasa? ¡Pá! ¡No! ¡Aperca! Y el otro va y le pone el cabezazo, mirá, y el morocho, ese maletero, cómo le pega por atrás. ¿Eh? Mirá vos, a estos delincuentes del fútbol, ¿eh? Hay que castigarlos por seis meses, mínimo. Aspirantes a la liga. Sí, imagínate. Y hay hasta un pasapelota que... Este es de Sucre. Sí, no, el de Sucre. Estos son de los dos de Potosí. Ah, estormes también hay en Potosí. Estos son equipos de Potosí. Los otros son de Shechawa, ¿viste? ¡Mmm! ¿Eh? Mirá, son una manga de atrevidos, porque no te da. Mirá ese, el otro viene a encararlo, pone fade to fade y le dan. Está increíble, ¿no? A todos estos hay que castigarlos. Decime si había un policía, no había un Paco, hermano. ¿Ves tú ahí alguno? Mirá ese, ¿qué le viene a decir el tipo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Uh! ¡Eh! Y allá viene el otro y le mete un cabezazo. Pero se equivoca en el cabezazo porque le da la altura de la mandíbula. Ahí tiene que ir directo a la nariz, mi hermano, se la partí de una vez, ¿o no? ¿Eh? Y como todo, ¿vale? Claro. Pero son, son estos un atorrante, qué ejemplo para el fútbol. Mirá, ahí hay un chiquito que pasa pelota. Claro, el niño viendo todo el espectáculo. Sí, mira, ahí hay uno, ahí hay otro, ¿no? ¿Qué te parece? Qué tremendo. Lo peor es que... Uh, sigue. Sí, no, mira el chiquitito, el niño, dice. Este es torpe, ¿no? Entre los jugadores de fútbol y las mises estamos complicados, ¿no? Las mises últimamente... ¿Qué ha pasado con las mises? ¿De verdad? Un apateo a una avenida de Tucumán, la otra implicada en un asalto. Ah, sí, hay que cuidarse. Es que las chicas, las chicas bonitas son fatales. O sea, hay que buscarse una mediana nomás. Pero bueno, esto es fatal. Porque si la buscas muy bonita también se la quieren llevar. Eso, pero parece Mortal Kombat. Sí, no, mira vos. Yo estoy tremendo. Yo estoy aquí. El del cabezazo le faltó un poco de puntería porque le iba a apuntar a la nariz. Y con gorra fue a cabecear además. Con gorra, no. Pero el otro es un atrevido ese. ¿Qué le está? diciendo. Y el otro va, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Pum! ¡Pum! Y ni siquiera nada se pudo defender. Echó al Muhammad Ali y el otro le mete el cabezazo. Y el otro morocho de atrás. Bueno, estas cosas no pueden ser. Increíble. ¿Qué le va a hacer? ¿Quién tendría que sancionar a estos equipos? La NF, la comisión que tiene que ver con todos los partidos. ¿No? Aquí de oficio hay que castigarlos a todos estos, individualizarlos, vamos a esperar el informe del árbitro. Lo hemos intentado ubicar al presidente de la Asociación Nacional de Fueros y no contesta el teléfono. Ah, debe estar muy ocupado. Sí, debe estar muy ocupado. O muy temprano lo llamaron. Desde ayer que lo estamos buscando. Ah. No aparece. Porque para muchos antes de las nueve de la mañana es tempranísimo. Nueve de la madrugada. Es algo no personal, discúlpeme. No, ¿cómo, Juan? Si usted está de temprano activado. Bueno, que armaron. Pero así, terminó muy mal y todo esto. Hay que cuidarse de estos y también hay que cuidarse de las misas entonces. Sí. Así que una le pegó una salteña. Sí, la salteña de un boliche le hizo volar. Ah, sí me acuerdo, le pegó un chutazo. Le debemos colocar nosotros. Ese es el centro delantero que necesitamos nosotros. Qué chutazo que le dio voló, ¿no? Tremendo. El otro día a las cuatro de la mañana a cuatro y media subí al aeropuerto yo el viernes pasado y había un tipo tirado en la autopista. El vehículo que iba yo alcanzó a esquivarlo. Parece que lo habían atropellado a las cuatro y media de la mañana. Y es tremendo. Bueno, hoy nos mandaron mensajes de las velocidades quejándose justamente sobre la autopista. Y luego a esa misma hora al subir una camioneta yo me imagino que debe ser de la policía o no, donde se vea, lo botaban a un tipo de la camioneta y lo dejaban a las cuatro y media de la mañana botado en la autopista medio del estado de debilidad. Uno no va a esa hora con este teléfono listo para firmar cualquier cosa. pero ¿hubo algún informe de la policía que pasó a las cuatro y media de la mañana el viernes? No, nada. Eso pasó, mirá, subíamos y de una camioneta lo botaban a un tipo. ¿Y la camioneta andando? ¿O pararon? Parada, lo pararon y lo bajaron. O sea, si hubieran sido buenos tipos los policías que lo llevaban a este hombre para su casa lo dejaron en medio camino botado en la autopista a las cuatro y media de la mañana. Con lo que implica eso, ¿no? ¿Qué más le harían? No tengo idea. Y luego después nos encontramos con la persona que estaba tirado en media pista. El día adelante tuvo dificultades. Nosotros nos abrimos por el otro lado. ¿Cuánta gente pasó y seguramente lo volvieron a pisar, ¿no? Porque estaba en una situación incómoda. Bueno, los que lo habían bajado me imagino que son los que lo encontraron porque esos venían detrás de nosotros a no ser que se hayan ido por otro sitio. Averigüen quiénes fueron, ¿no? Vamos a averiguar. Siempre es bueno. Bueno, tendremos novedades hoy de la práctica de la gente de Boca con Palma Flor. El partido está confirmado. Nosotros tenemos algunas, estamos averiguando algunas cositas si es que vamos a tener señal para poder bajarlo el partido. Si fuera así, con mucho gusto lo vamos a hacer en todo caso. ¿Y si no, el jueves va a ser Frente Independiente? Sábado. Ah, sábado. Sábado. El partido va a ser el sábado contra Independiente. Ah, claro, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, ya es un día de miércoles. El día de miércoles. El tema de la selección, la selección juega el viernes a las dos de la tarde, tiene algunas, ha tenido muchos inconvenientes en la plataforma para comprar el partido. Sigue teniendo problemas. Bueno, para muchos en realidad es un fracaso de la federación. Ahí, ayer leía... Sí, pero, o sea, para entender para qué les es un fracaso y para quiénes podría ser una buena idea, hay que leer quiénes son los que escriben. Nosotros lo hemos dicho, hemos tomado una posición que nos parece que la Federación Boliviana de Fútbol podría tener una muy buena cantidad de ingresos con este tipo de acciones, ¿cierto? O sea, lo hemos dicho claramente. Ojo que la federación no nos está pagando a nosotros ningún mango por publicidad. Cariñito nomás. ¿Entienden? Y hay los otros que están en desacuerdo con esto. Entonces, yo les digo, fácil, nosotros hemos manifestado nuestra opción, nosotros y otros más, ¿ya? Hay otros, chupamedias, ¿viste? Que andan en la misma de nosotros. Entonces, y al otro lado hay un grupo que está en contra de esta actitud. Son un montón de ganapán que están cuidando la cuchara. Entonces, les digo yo, ¿quiénes son los que están en contra de esto? Averigüen dónde laburan qué les da que comer. Esto es muy fácil. Por ejemplo, aquí nosotros tomamos ciertas actitudes frente a ciertos hechos de que suceden diariamente, ¿no? Tenemos una actitud y sabemos por qué tomamos esa postura, por decirlo mejor. ¿No es así? Sí. Y sabemos los otros que están en contra de nuestra postura y el por qué están en contra. Esto no hay por dónde perderse. O sea, este está escribiendo bien, ah, este debe estar para este lado. El otro está para el otro lado. Ya está. Y a este que está para el otro lado, ¿quién le paga? Esto es fácil. ¿Quién lo auspicia? ¿Quién lo auspicia? Ah, bien. Bien, Juan. Bueno, ha sido un placer para nosotros. Y averigüen lo del temita ese, ¿no? Lo del viernes, sí. Y bueno, a las 12 arranca el deportivo hasta las 14 y mañana acerca de las 10. ¿Qué pasó? Me mandaron una foto, se murió la Rebecca John, ¿te acordás de ella? No, ¿cuál? Una artista mexicana. A ver. 65 años tiene. Rebecca John, ¿sabes? Rebecca John. ¿Qué es? ¿Actriz? Actriz mexicana, se murió Rebecca John. Ah, mira. ¿Por qué me la mandaron a mí? Yo no tuve nada con ella. Cuidado, cuidado que está cerca el fin de semana y tiene que ir donde la jefa. Podría estar quedándome. Gracias. Estuvo Juan Patén junto a nosotros, como siempre, actualizando la información deportiva.